Tengo que salir de alguna manera y no sé por dónde, loco, porque no me lo conozco. ¡Ahhh! ¡Hostia, que lo está bien! ¿Y yo? ¿Esto está grabando o no? Quieres que darle primero al botón rojo. Una loba en el armario. Nah, no creo que esté por aquí. Aunque Paco sí debería seguir. Y que me encanta como Paco también hacía un máquina y ha dicho, Úxame, tú corre detrás de él si quieres, yo me voy a quedar aquí vigilando. Porque Paco está de turno de noche. Y Paco tiene que vigilar aquí. Tiene que estar pendiente del cadáver que hay en el suelo y las dos o tres cámaras que hay por ahí rotas. ¿A qué sí? Ah, ¿no hay cámaras rotas aquí? Sí, es una cámara, un ordenador, llámalo como quiera, ¿vale? Ya me callo, tranquilo, ya me callo. Ah, mira, tiene el bastón este de policía. A que te vaya bien. Como me encuentre con el capullo este aquí, te lo juro. Ah, mira, por lo menos he dejado la puerta abierta. Me da a mí que me lo voy a encontrar otra vez. Yo no sé por qué. Es el sentido arácnido que yo tengo. Ah, pues no está. Hostia, qué máquina. Esto vamos a cerrarlo. Pero no tan rápido, me cago en la hostia. Esto... Este diseño en la pared, ¿qué coño es? Muy bonito, ¿eh? Los píxeles. Esto es Minecraft por ahora. ¿Y esto? Una sombra muy extraña ahí por aquí. Es todo muy raro. Sigue la sangre. Ah, pues míralo. Vámonos. Ahí la sangre. Ya está. Espérate, no. No. No va a venir nadie para acá ahora, que no. Porque yo he escuchado un grito allí. Hostia, tío. He estado a esto de no esconderme, te lo juro. No vengas para acá, Paco. Que estaba antes quieto. Escúchame, no me jodas ahora, ¿eh? No abras esta por lo que más quieras. Ábrela de al lado. Ahí estamos. Porque Paco tiene que disimular. O sea, Paco sabe que nos están vigilando. Podemos jugar al escondite y sigue cachondo. Entonces Paco tiene que actuar. Y hace como que me está buscando y no sabe dónde estoy. Porque en el fondo es un buen chaval. Pero, sabe que los malos. El cura este abusivo. Nos está vigilando. Entonces tiene que hacer como que me busca. O. ¿Otra vez estamos rompiendo puertas? ¿Qué puertas estáis rompiendo? Si ya no quedan. Creo que tengo que volver al pasillo donde estaba antes. Y como ya he abierto estas puertas, meterme por ahí. Pero. Es un creo que. O sea, mis creo que excelente. Creo que me estoy equivocando. Más que nada. Pero no pasa nada. La esperanza es lo último que se pierde. Además, tiene que confiar en mí. Ah. Han roto esta puerta. Mira lo que bonito. Yo voy a pasar de largo, ¿vale? No hace falta que tú te molestes en buscarme. Espérate. ¿Aquí dentro hay algo? No. Porque si hay ahí dentro. Ahí dentro hay algo. Yo os quiero. Yo os quiero. Quiero pilas. Quiero documentos privados. Quiero todo lo tuyo, hermano. Eh. Espérate. No hay una pantalla rota. Ah, pero está ahí. Dios mío. Y nos volvemos con cuidadito. Ah, porque más vale ir despacio. Tú no te vas a ver el cuento este de la tortuga y la liebre. Al final gana la liebre porque va segura. Despacio, pero con buena letra. No la liebre que va rápido, pues. Y me encuentro ya de boca con un nota por ir rápido. Pues no os quiero. A todo esto, Paco, déjame, tío. No está en su puesto de trabajo, ¿eh? Voy a poner una queja. Como me esté esperando al doblar la esquina. Me voy a enfadar contigo, Paco. Ay, me gusta. Qué cuadro. Qué cuadro más bonito tenéis, ¿eh? Vale, escúchame. Yo me voy ahí yendo, ¿vale? Venga, un placer. Colaborar contigo. Te voy. Ah. Espérate. Me cierro. Ah. Me cierro la boca. Espérate. Esto no. Esto no estaba antes, ¿no? Me había parecido ver como un pasillo, te lo juro. No esto tan... No sé. No sé lo que estoy viendo. Tengo alucinaciones, ¿vale? Míralo. No. No puedes pillarme. Está la puerta en medio. Y dale con la lengua y el hígado, Killo. Qué coraje. Para saltar. ¿Por qué voy a tener que saltar? Míralo. Teto chiquinera. La tienen cogida del frío. Míralo. Y Asha, no grabe eso. Que hay niños mirándolo, por favor. Censúralo. No te preocupes. Yo le pongo una carita. Escúchame. Vosotros quedaros ahí, ¿vale? Yo voy a tirar por aquí. No vayáis a agarrarme por la ventana. Es lo único que os pido, ¿vale? Ahora nos vemos. Ya seguimos jugando con el pilla-pilla en pelota este. Son juegos eróticos que vienen en una baraja esta de cartas. Típico juego que tienen todos los chavales cuando dicen... Vamos a emborrachar un rato. Vamos a buscar algo. Venga, ¿el qué? Al Metrópolis. Al Cluedo. Al Monopoly. Al Scrave. No. Espérate, tengo aquí un viaje de cartas. Y me van a coger... No. Y se han ido. ¿En serio? Qué aburridos que soy. Yo que pensaba que iban... Que iban a tener por fin un par de hombres persiguiéndome. No me suena muy bien esto tampoco, pero bueno. Uy. Showers. Necesito una... ¿En serio? ¿Qué tipo de institución necesita llaves electrónicas para entrar en las duchas? Así están de guarro los nota. Que no se lavan nunca. Por aquí puedo entrar, ¿eh? Sí, pero por lo que sea no me da confianza. Y además aquí hay un documento creado. Vamos a entrar aquí primero. No seas tú tan rápido. No, sí, porque después pasa lo que pasa. Además, no me podía dejar esta pila detrás. Puede que un día me salve la vida. Y... Un documento que me gusta a mí leer. Nota de mantenimiento PP Corporación Marcos. El mantenimiento adecuado de la puerta purga es crucial para la seguridad del proyecto Wild Rider. Consulta el manual de mantenimiento MMM86 de la Corporación Marcos. Pide ayuda a un supervisor con el permiso de seguridad adecuado. ¿Tú eres un supervisor con el permiso de seguridad adecuado? Pues como te tengas que preguntar, a ti las tengo claras. Café. Para mí que lo de ahí dentro no es café. No sé por qué. Tengo una ligera idea de que no es café lo que beben aquí los chavalitos. Y aquí para mí que lleva... Que siguen notas este pegándose cabezazo con las paredes. Es maravilloso. Vamos a ir despacito. No, porque no tengo confianza en ninguna, te la juro. ¡Ah! ¡Ah! Y estoy corriendo por ahí. ¡Ah! ¡Le ha arrancado la cabeza, loco! ¡Le ha arrancado la cabeza! Seguridad absoluta. No puedo deshacerme de Chris Walker. Ese cabrón grande y feo al que le gusta arrancar cabezas. Le he oído murmurar algo sobre protocolos de seguridad y conducción. Y si no es él el problema, y si está intentando arreglarlo... El gigante este, Chris, se llama, me ha dicho. Chris Walker. Como el tabaco. Chris, no me gusta el rollo que tú tienes... Ese de coger un no, de arrancarle la cabeza. Chame, no es bonito. Gracias por la tarjeta. ¡Qué alegría de manicomio, te lo juro! ¡Wow! ¿Era Gollum ese, no? Puedes escapar con nosotros. ¡Mi tesoro! ¡Mi precioso! El no está ahí... No, hombre. Estamos en un manicomio. Al fin y al cabo yo me siento un poquito como en casa. Vamos a las duchas. Que habiendo un par de notas en pelota persiguiéndome, me extrañaría mucho no encontrármelos aquí, ¿sabes? Cosas más raras han pasado ya. Nuevo objetivo, sal a través de la ducha. ¡Claro! ¡Eh! He visto algo por ahí. Espacito. Tenemos que llegar ahí abajo de alguna manera. No hay ningún problema. La ducha, tío. ¡Eh! ¡Te veo la churrilla! Él no me ha visto mía, ¿qué no? ¿No? Mira lo que está ahí, tío. ¡Ah! 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 No me gusta... Los planes estos que tenéis conmigo no me gustan una mierda. Me gusta que se ahí están cachando de... ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡Qué clase de magia es esta! ¡Lo puedes arcar, mojilipollas! ¡Uff! No me ha gustado tampoco ese juego que habéis tenido de... ¡Eh! Estoy delante de tuya quieto. Me doy la vuelta y está en nota ahí. Con todo el asunto corgando. Escúchame. Es que aunque estuviéramos en... La plena luz del día. No me gusta ese rollo. En plan una cenita, cine... Escúchame. Tardo o temprano yo todo lo que tú quieras. Pero así por las buenas... ¡Ay! ¿Te he pillado? No. No me ha gustado nada. ¡Ah! ¡Uff! Y aquí voy a cerrar. ¡Eh! He enfadado. Ya no os doy culo. Eso dijo ella. ¡Eh! Sí, las pilas, coño. Aprovechala. No es maricón. ¡Hola! ¡Ah! Aquí por lo visto daban masajes. Un pequeño tironcito. ¡Qué miedo tengo! A ver. A continuación se incluye una copia del certificado de defunción de Rudolf, como el... Lo de papá no es los caballos estos que venían. Wernicke. Subcontratista de sistemas psiquiátricos. Marcos va-va-va sin familiares vivos. Estado de Colorado. Poner atrás... Mi móvil. Le da una llamada de emergencia. Poner atrás luz para ver marca de agua. Expediente número 8732. Lugar Colorado. Población. Reserva del Monte Massif. Nombre completo Rudolf Gustav Wernicke. Donación de la residencia de la población de fallecimiento. Cero años, siete meses. ¡Uy! Pon siete meses nada más, cojones. Tiempo en E.E.U.U. En caso de haber nacido en extranjero, 55 años. Sexo, masculino. Color o raza. Blanco. Soltero, casado, viudo o divorciado. Escribir la palabra. Soltero. Escribir la palabra. ¿Qué coño quiere escribir? ¿Un sonido quiere escribir? Fecha de nacimiento. 20 de octubre de 1918. Mira, igual que yo. Luego hay nacimiento. Alemania. ¡Eh! Fecha de fallecimiento. 28 de febrero del 2009. Por la presente certifico que asistía al fallecido desde el 4 de junio de 2003 hasta el 28 de febrero de 2009. Que lo vi con vida el 27 de febrero. Sí, pero el 28 estaba muerto. Es como funciona. ¿Sabes? Si lo hubieras visto con vida el 29 ya es cuando yo me preocupaba. Que la muerte sucedió en la fecha declarada más arriba a las 4.11 de la mañana. Porque si no pondría 16. La causa principal del fallecimiento y las causas relacionadas fueron las siguientes. Fallo cardíaco debido a edad avanzada. Se certifica que esta es una copia fiel y correcta del registro oficial. Que se murió de viejo, vaya. Pero, ¿qué ponía eso de...? Ponía algo de ponerlo al traslujo o algo así. ¿Qué cara más bonita, hijo? Silas Knisely. Recursos humanos y conexiones, ¿no? O correcciones. ¡La igua! No importa una mierda, coño. Otro bizco. ¡Fu! ¿Qué muerte más...? Más triste. Estaría un nota aquí sacándose las tripas. Llegó corriendo. ¿Y yo qué estaba haciendo? Se repaló con la sangre y se partió el cuello. Pobrecito. Y por lo visto también le pasó como la peli esta de Harry Potter. Se le desaparecieron los huesos de la mano. Y se le quedó hecho goma. Porque esto no es una mano normal. Anda, mira. Me encanta como tenía un agujerito en la silla. En plan, escúchame, te vamos a matar, ¿vale? Te vamos a ejecutar. Pero, si por lo que sea tú tienes ganas de ir al baño, no te preocupes. Te lo tenemos cubierto aquí también. Es un todo en uno. Puedes cagar aquí. No, le ponen un cojincito y la silla tampoco es tan mala, ¿eh? No te crees. Vamos a recargar las pilas. Que no me fío ni una mierda. Vamos a cerrar también. Anda, mira. Esto... Ah, que tiene como unos barrotes dentro. Pues me vendrían muy bien si los puedo cerrar, ¿sabes? Porque... Esos dos tíos no me gustan. Y los gritos que estoy escuchando tampoco. Me estoy dejando algún documento, algunas pilitas. No. Vamos a darle al botoncito. Plip. Kri. Kri, escúchame. Lo de antes te lo dije... ¡Hostia! Ahora por dónde salgo. Kri, escúchame. Te lo dije de broma, ¿vale? Churra. ¡Ah, qué labio! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que la has roto, chaval! Que son Kri, está anti-bala por lo menos. ¿Está viniendo? ¡Kri! ¡Oh! Lo bueno. Estoy tranquilo porque no te acabe... No cabe por ahí. Pero no me lo había jugado, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah, que está! ¡Cúchame, déjame tranquilo! ¡Oh! ¡Qué hostia! ¡Eso me ha venido! ¡Que lo de antes te lo dije de broma! No sabes qué te dije, pero tienes que estar enfadado por algo. ¿Vale? Ten cuidado con la llama. ¡Santa! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Sí, encima toca! ¡Ah, ah! ¡Más enfermedades, por favor! ¡Hola! Encuentra un camino alternativo a las duchas. Los huevos de mi tío Paco, chaval. No, este iba a decir, ¿estás bien? No, este no está bien. Por lo menos, el amigo me ha dejado... Desde ahí arriba he salido disparado, chaval. Por lo menos el amigo Chris me ha dejado de perseguir, ¿sabes? Es un gesto que se agradece mucho. No, no me ha dejado de... ¡Oh! ¡Míralo! ¡Qué cara muy bonita! No haga ruido. Lo único que tienes que acordarte es no hacer ruido. No estás viniendo para mí, ¿a qué no? Tienes que dejar de comer... Tiene un brazo grande, pero lo que es la barriga... Esa es la barriga que ya no se pierde, ¿sabes? Ya no es de qué dices tú. Bueno, venga, voy a comer lesionita y pollo un par de días. No, eso ya no se pierde. O sea, te quedas in. Te crece el músculo por encima y por debajo. Ya es como una parte más... Es un hueso. Chris, ¿no estás enfadado conmigo, ¿a qué no? Me gusta de espalda. No voy a venir ni siquiera que estoy. Chris, no te habrás dado la... Sal a la huerta, lio puta. Yo me voy de aquí. Vale, por aquí no me voy ahí. Hasta luego, Chris. Está siguiendo... Es que no me fío de él, loco. Es que no me fío de él. Es que lo estoy escuchando detrás mía. Es que no me fío de una mierda. Tengo que salir de alguna manera y no sé por dónde, loco, porque no me lo conozco. ¡Ah, tonto! ¡Hostia, que lo está bien! ¡No me agarre, no me agarre, no me agarre, no me agarre, no me agarre! ¡Ah, tonto! Por aquí no cabe. Por aquí no cabe. ¿Dónde estoy ahora? Por aquí no puedo la avenida, ¿qué no? Esto en verdad es al otro lado de... Sí, esto es al otro lado de la jaula. Pues yo me voy ahí yendo. ¡Oh! Que ya me cogió una vez metiéndome entre los... ¿Cómo se llama? Entre los barrotitos estos que hay. ¡Oh! ¿Y yo qué coño haces, loco? ¿A qué coño viene eso? ¡Echan nota! ¡El zulto que me ha pegado de gratis! ¡Oh! Dice, me voy a pegar todo el rato aquí agachado hasta que pase alguien y le voy a pegar un susto. Ese es el único objetivo que tengo hoy. Objetivo cumplido. ¡Yee! El chiguió que ha metido el cabrón. Aquí es donde estaba el crimen, ¿no? ¡Oh! ¡Eee! ¡No! No tengo galletitas. Púchame. Te dame tranquilo. Porfa. No te he hecho nada. No quiero nada contigo. No me sigas. No te he hecho nada. Eres inofensivo. Bueno, estás amarrado. No creo que... No me vas a pegar un cabezado, ¿sabes no? ¡Hola! ¡Ay, qué bonito, eh! A ver que te acaricí un poquillo. ¡Ay, ay! Tú llevas mucho por aquí. Bueno, y... Que en verdad te han puesto como venda arreo de la boca, pero tampoco es que no puedas hablar por ellos. Pero, ¿eh? ¿Quieres venir conmigo? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, qué bonito que me sigue! ¡Ay, qué bonito! Escúchame, yo me he intentado escaparme. Tú puedes venir si quieres, pero no creo que pueda hacer mucho contigo. Tiene un brillo muy bonito en la cabeza, ¿eh? Que no te lo quite nadie, ¿eh? Venga, fuerte. Tienes que ser fuerte. Tú estarás en pelota también, ¿no? No, este chavalito tiene como unos... Ah, no. Es que no tiene pelota. Para estar en pelota, ¿sabes? Directamente. ¿Cómo se sale de aquí ahora? Eres mono, ¿sabes? Eres gracioso. Pero, escúchame, me da un miedo que me diga... No, porque no gusta. ¡Eh! ¡Pochao! ¡Uf! Pues no habrá que volver a encontrar alguna grieta o... Algún arco para salir aquí, ¿por qué? Que no detendrán... Que no detendrán al Wall Rider, escúchame. A mí me importa un carajo, yo me voy a ir de ahí. Me voy a ir de ahí y de Wall Rider y de su puta madre. ¡Efemera! ¡Efemera! ¡Tengo mierda en el culo! ¡Tú estás muerto! ¡No, tú no estás muerto! ¡Ah! ¡Me cago! ¡Quieta! 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 ¡Cuidado, no te vayas a romper el cuello! ¿Dónde está Bobby? El chaval este que me seguía. Escúchame, yo no lo he matado, se ha matado solo. Además está durmiendo, no... Está muerto ni quiera, cojones. Deja de hacer ruido, por favor, que... Si tú... Si tú supieras... ¡No! ¡No! Sé que tengo que pasar por aquí y no me vayas a tocar el culo. No te pongas violento, no te voy a dejar que me toques el culo. No metas la manita... No me vayas a hacer nada, por favor. ¡Eh! ¡No me lo ha tocado! ¡Qué máquina! ¡Yup! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Fua! Testigo. O sea, testigo. No, porque los chavales, los ingleses con los verbos... ¡Hostia! ¡Oh! ¡Aaah! ¿Qué hace ahí debajo? ¿Qué estás hablando del hombre moderno y la magia? No puedo seguir con los subtítulos porque es que ni siquiera puedo... Escuela de... El enlace lo va a la de tu madre. Rudolf G. Wernicke. El doctor Rudolf G. Wernicke, de 90 años, falleció el 28 de febrero de 2009, realizando el trabajo al que dedicó su vida. Nacido en Múnich, Alemania. En 1918 se hizo famoso en las comunidades matemáticas y científicas a causa de un trabajo publicado junto a Alan Turing. Que es lo de ponerle pegatina a los coches y toda esa mierda. Este fue el primero que lo hizo en 1918 y, a partir de ahí, ya todos los tontos le pusieron alerones y de todo. Tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico alemán, emigró a Estados Unidos en 1949... No, perdona, ahí fue cuando ya tuneó el chaval a las cositas. En 1918 fue el nacimiento del otro, cojones. Con un bichado de departamento de Estado. Varias décadas de investigación gubernamental en Los Álamos lo llevaron a Nuevo México. Donde el doctor Wernicke se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes y cuidar de sus gatos. Como la vieja esta loca de los cizos. Llegó a Colorado con el nuevo milenio para dedicarse a labores benéficas para la corporación Markov. En un comunicado, la compañía afirma que el doctor Wernicke fue un auténtico filántropo de espíritu generoso. No tenía familiares. Ah, ahí acaba. Vaya fina de mierda, chaval. Tengo que seguir subiendo o tengo que salir por aquí. Eh, creo que tengo que seguir subiendo. Qué alegría, eh. Está rodeado de locos estos ratos. No habrá ninguno aquí. No, no hay ninguno aquí adentro. No me empuje. ¿Y eso qué ha sido? No me vaya a empujar. ¡Me cago en Dios! ¡No me toques! ¡Coño! No te viene andando todo pasivo, pero tú sí me vas a agarrar. Lo estoy viendo. No me vayas a tocar el culo. ¡No te estoy mirando! ¡Ah! ¡Fuerta, maricón! ¡Ah! ¡Ah, tonto! Lo has intentado, pero mi culo es mío. No ve nadie. ¡Gelipollas! ¡Uh! No te voy a hacer daño, ¿vale? Estoy de paso solamente. ¿Te puedes venir conmigo? ¡Eh! ¡Que no te voy a hacer daño, coño! ¡Viste! ¡Viste! Tengo más miedo de ti que tú de mí. ¡Cojones! ¡Cojones! ¡Qué bien te pone! ¡Churrina, qué bien te espinas! ¡Ah! ¡Míralo! Por aquí tenemos que irnos, ¿eh? Hay algo más de interés. ¡No! ¡Pues me voy! Porque estoy harto de los locos que me quieren agarrar el moji moji. ¿Cómo? ¿Wildrider? No me ha gustado ese... ¡Ah! Que se ha escuchado. No me ha gustado una mierda. ¡Ah! Que no me ha gustado, te lo juro. Y esto parece agua, pero en verdad no es agua. Nada más te digo eso. Espérate, había escrito una nota, ¿no? Creo. ¿Qué? ¡Ajá! Dime, ¿qué coño es el botón de...? El término Wildrider está por todas partes. Markov estaba realizando un experimento llamado Proyecto Wildrider, pero los pacientes hablaban sobre el Wildrider como si fuera una presencia física, un espíritu o demonio. Y ya, mis huevos. Algo que encontraron en la montaña. Lo consideraría un delirio esquizofrénico, pero creo que acabo de ver algo. Quizás ha sido un fallo de la cámara o quizás este lugar está acabando conmigo. ¡No! Yo no he visto nada. Así que seguramente eres tú el que está esquizofrénico, ¿vale? Bueno, no he visto nada. Aparte de un montón de litros de sangre, tripas, mierda. Y la misma palabra repetía un montón de veces por la pared. Aparte de un símbolo ahí medio satánico, extraño. Este es el corregante que llevan todas las niñas después de ver embrujada. Este es un malo final en las duchas. El Wildrider es realmente un nota que te empuja contra la pared y te hace... Wildrider, Wildrider, Wildrider. Y mientras se te restriega por la espalda. Siempre he dicho refriega, pero es restriega. Bueno, mientras se te hace cositas por la espalda. Esto es mierda, ¿qué es? O tierra mojada. Vamos a pensar que es tierra mojada. Será mucho más fácil. Pero, como siempre, acabamos en las putas cañerías. En los desagües, ¿eh? Donde va toda la mierda. Toda la caca. Todo el bubu. Todo el popó. Todos los dudududududududu cacamojones. Esa música, ¿de dónde coño viene? Ese coro. Oh, eso de... Objetivo, encuentra la forma de salir de la alcantarilla. Acabo de llegar. Ah, cabrón, ya me estás diciendo que tengo que salir de aquí. Nuevo objetivo. Uh. ¿No ves? Esto sí que no es tierra. Esto son... Son zurullos muy gordos. No, porque los locos quieran que no tienen que cagar también, ¿sabes? No, porque los locos quieran. No, porque los locos quieran que no tienen que cagar.